Todo es pasajero en este mundo lleno de dolor Y se agotan las fuerzas para proseguir Solo la tranquilidad es saber que contigo puedo contar Alivian el camino y me ayudan a seguir Tener un hombro donde llorar y sentirse seguro Y la confianza de que nunca fallarán Hoy he venido a agradecerte por siempre estar presente Que bueno es contar con tu amistad Vamos a cantar y en el cielo vamos a donar Nuestra mejor canción Con Jesús caminaré, te quiero ver allí Vamos a cantar y en el cielo vamos a donar Nuestra mejor canción Donde nuestra amistad Todo es pasajero en nuestra amistad Y por su amor cada día crecen más y más Solo la tranquilidad es saber que contigo puedo contar Alivian el camino y me ayudan a seguir Tener un hombro donde llorar y sentirse seguro Y la confianza de que nunca fallarán Hoy he venido a agradecerte por siempre estar presente Lo bueno es contar con tu amistad Vamos a cantar en el cielo Vamos a cantar en el cielo Vamos a cantar en el cielo No dejará No dejará de ser jamás Con Jesús cantaré, te quiero ver allí Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad No dejará de ser jamás Con Jesús cantaré, te quiero ver allí Vamos a cantar En el cielo vamos a sonar Nuestra mejor canción Con Jesús caminaré Te quiero ver allí Te quiero ver allí Vamos a cantar Vamos a cantar En el cielo vamos a sonar Nuestra mejor canción Donde nuestra amistad Por siempre Se asignan Por siempre Se asignan Por siempre Jesús Se asignan Por siempre Se asignan Por siempre Se asignan Por siempre Se asignan